Estamos de vuelta para contarles que después de una larga ausencia por la pandemia, Expo Min 2021, la principal feria minera de Latinoamérica, vuelve mañana y en formato presencial. Estamos junto a Francisco Sotomayor, director ejecutivo de Expo Min y gerente general de FISA. ¿Cómo está Francisco? Buenas tardes. Buenas tardes, Karina. Muchas gracias por la invitación. Gracias Francisco también por recibirnos a esta hora y sobre todo por explicarle a la gente cómo va a funcionar en esta modalidad de pandemia Expo Min. ¿Qué tienen que hacer las personas si quieren participar de manera presencial? Bueno, va a funcionar lógicamente con todos los resguardos y protocolos sanitarios que son necesarios. Bueno, mascarilla por supuesto, habrá zonas de alimentación exclusivas, pero solamente al aire libre. Todo será exigible, el pase de movilidad, el ingreso. Después, a partir de mañana podrán ver, incluso ahora estamos montando, por eso estoy aquí en recinto, incluso podrán ver que todos los stands prácticamente tienen implementados protocolos COVID con alcohol, etc. Y bueno, a través de la página www.expo.min.cl todos se pueden registrar y se les hará exigible el QR que tendrán. Es todo digital, ojalá cero papel, así como el pase de movilidad que todos tendrán que mostrar en el teléfono. Ahora, esa inscripción que tienen que hacer las personas a través de la página web, ¿se puede hacer mañana mismo si quieren sumarse a último minuto algunas personas o tiene que ser con anticipación? No, se puede hacer también durante la semana, pero la invitación siempre es organizarse con anticipación, también porque hay un nutrido programa de conferencias para quienes quieren participar también en el Congreso. Tenemos 17 paneles temáticos que comienzan mañana con la inauguración, que va a estar presidida por el ministro Llobet, justamente, y después tenemos paneles temáticos hasta el viernes por la tarde, y justamente para quienes también les interesa todo el programa de conferencias que tenemos, interesante que lo puedan ver con antelación. Pero también hacen una salvedad, cuando hablamos de protocolos sanitarios, etc., muchos han hablado que cómo lo puede hacer una feria como Expo Min, que en versiones anteriores albergaba a 70.000 personas en cinco días. Pero esto hay que entender que abre a las 10 de la mañana, cierra a las 6 de la tarde, siempre hemos tenido flujos de entrada y salida, que básicamente nos permite tener aforos bastante razonables en versiones anteriores, incluso cuando llegamos a 12.000 personas en simultáneo, pero teníamos más de 130.000 metros cuadrados de exhibición, lo que nos permitía tener aforos de más de 11 metros cuadrados por persona, lo que es muy superior al aforo hoy día anunciado, que es de 4 metros cuadrados por persona, cuando estamos en apertura inicial. Por tanto, la invitación es a que nos visiten con toda tranquilidad, ya que tenemos todos los protocolos necesarios para que todos puedan visitar sin temor alguno y con toda confianza de que es una feria profesional y que estarán todos con los resguardos necesarios. Ahora, más allá de la operatividad, ¿no es cierto?, del aforo, de la definición de tener alcohol gel a disposición para todas las personas y de pedir el pase de movilidad, ¿qué ha tenido que modificarse en Expomin para que se pueda llevar a cabo? Porque aquí todos hemos tenido este desafío, ¿no es cierto?, se habla de la nueva normalidad y todos hemos tenido que modificar un poco las rutinas. Hoy día también Expomin tuvo que hacer una preparación distinta y está ofreciendo una versión de la feria distinta a la pandemia. Mira, por supuesto, y siempre en las crisis surgen oportunidades, y algo que algunos organizadores feriales y de congresos lo dieron como una amenaza, nosotros lo vimos como una oportunidad, sobre todo en el mundo digital, donde a veces muchos pensaron que el mundo digital le iba a competir al mundo presencial. Nosotros al menos somos los convencidos de que lo presencial no tiene sustituto, porque si bien el mundo virtual es muy práctico y útil, pero nos permite solamente explotar dos de los cinco sentidos que tenemos, lo visual y lo auditivo, pero quien quiere adquirir una maquinaria importante para su faena, no hay cómo poder tocarla, o incluso degustar a veces una rica comida con el proveedor y generar esas confianzas, pero también justamente a raíz de lo que tú me preguntabas, de qué es lo que hemos modificado, creo que es una gran oportunidad para quienes hoy día nos están viendo por televisión y que no tienen la posibilidad de desplazarse a Santiago, o quienes incluso están desde el extranjero, a través de nuestra plataforma Expomin Connect, también en la misma página web expomin.cl se pueden acreditar quienes quieran presenciar esta fea de forma digital con los congresos que serán transmitidos vía streaming absolutamente abierto a todo el mundo con traducción simultánea, incluso porque ya tenemos más de 20.000 personas registradas en esa plataforma de 52 países y eso creemos que es la nueva normalidad que antes no teníamos y al menos hoy día sí lo hemos trabajado bastante. ¿En la última versión anterior a la pandemia no se hizo esa transmisión por streaming? No, así es, así que eso justamente nos abre una oportunidad. Estamos muy satisfechos porque lo que decía anteriormente es confirma lo que estoy planteando, que muchos creyeron que lo digital venía a amenazar de cierta forma lo presencial y hoy día tenemos una convocatoria espectacular, tenemos más de 30 mineras confirmadas, más de 15 CEO de empresas mineras que mañana estarán presencialmente en la inauguración, la presencia de prácticamente todas las ramas de la economía, desde el presidente de la CTC hasta Sofofa, en fin, que asistirán de forma presencial, pero también vimos esta oportunidad en el mundo digital para quienes a veces el trasladarse a Santiago resulta más complejo, esta plataforma estará disponible para todos quienes no nos puedan visitar presencialmente. Precisamente eso, Francisco, le iba a preguntar, ¿qué tanto costó incentivar a las empresas y a quienes ofrecen sus servicios en Expomin para que participaran de esta feria ya en modo pandemia? ¿Hubo que hacer algún esfuerzo para motivarlos, para que se sintieran confiados de participar? ¿O estaban todos tan contenidos con esto de no haber podido realizar Expomin el año pasado que había más ansias que cualquier otra cosa de participar? Mira, como te decía anteriormente, siempre las crisis surgen oportunidades y siempre prefiero quedarme con lo positivo y lo maravilloso que hemos visto estas últimas semanas, meses, es que quizás tantos meses de encierro, la ansiedad o las ganas de juntarse y de vernos las caras, aunque sea con mascarilla, es tan grande que hoy día tenemos una convocatoria histórica. Hasta ayer en la noche ya teníamos prácticamente 28.000 personas registradas en nuestra plataforma, en visitantes que sabemos que nos van a estar visitando esta semana. Entonces, el entusiasmo ha sido impresionante, muy emocionante para nosotros, que desde octubre del 2019, con los acontecimientos sociales que hubo en Chile y después la pandemia, hay que recordar que este es un sector, el sector ferial en buena forma, y los que organizamos congresos y nos dedicamos a reunir gente, es un sector que ha estado paralizado realmente al 100% durante dos años. Entonces, el entusiasmo que vemos tanto en expositores como visitantes en participar presencialmente es muy emocionante. Y también, de hecho, los casi mil profesionales que han venido a Chile desde el extranjero, desde 23 países y que han hecho la cuarentena de cinco días, para estar exclusivamente en esta cita minera, eso te habla también del interés que existe no solamente por Expomin, sino que también por la minería nacional desde distintas partes del mundo. Ahora, ¿cómo se va a controlar el aforo en términos de las personas que quieran asistir presencialmente a espacio riesgo se va a ir restringiendo? Por ejemplo, pensemos en el mejor de los casos que se llene, se cumpla con el aforo que está establecido, van a tener que esperar el resto de las personas que pretenden entrar afuera hasta que se vaya desocupando, ¿cómo lo van a manejar? Exactamente, sí, pero para tranquilidad de todo, efectivamente a veces uno, desde el prejuicio, cree que estos son eventos masivos o de mucha aglomeración y es totalmente falso, tal como lo hemos presentado y es por esa razón que las ferias laborales han sido de alguna forma homologadas a lo que el paso a paso conocemos como atención presencial a público, a los museos, a los centros comerciales, donde hay flujos de entrada y salida permanentemente y como te mencioné anteriormente, nosotros el pique que tuvimos en el 2018, ya que siempre hemos controlado los ingresos y las salidas con torniquetes, con código QR, todos tienen que llegar con el registro previo, nunca sobrepasamos las 12.000, 12.500 personas en una área de exhibición de 130.000 metros cuadrados, hoy contamos con 90.000 metros cuadrados de exhibición, más las áreas de alimentación, etcétera, y por tanto si es que llegáramos a los mismos 12.000 metros cuadrados que teníamos en esa época, tenemos un aforo de casi 8 o 9 metros cuadrados por persona, que es más del doble de lo que exige hoy día el plan paso a paso en la apertura inicial, que son 4 metros cuadrados por persona. Por tanto la invitación es a visitarnos realmente sin temor, sin aprensiones, ya que adicional a eso tenemos todas las medidas sanitarias necesarias, la no distribución de papel, la alimentación exclusivamente en áreas exteriores, por tanto los resguardos, hemos dado muestras también con la celebración de una feria a fines de septiembre, Expo Vivienda también, que la celebramos con 7.300 personas visitándonos en Estación Mapocho, con estos mismos protocolos y la verdad que la satisfacción tanto de expositores como de visitantes fue muy alta. Bueno, Francisco Sotomayor, director ejecutivo de Expo Mini, gerente general de FISA, le queremos agradecer por haber estado con nosotros y por supuesto estamos muy pendientes respecto de cómo se va a desarrollar esta feria. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias, los dejamos invitados a todos en la semana.